Prácticamente ni siquiera hervida no sirve porque no es agua potable. El mes de agosto, 1800, que cae 35 minutos de agua. Comunarios de Tablá del Rodeo denunciaron la pasada semana ante los medios de prensa la falta de calidad de agua para el consumo en este lugar, por lo que solicitaron a la Cooperativa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de Tarija pueda llevar hasta su comunidad de líquido elemento. Sin embargo, desde la cooperativa afirman que hay varios procedimientos antes por seguir. Sí, evidentemente, ya varios meses atrás hemos tenido la visita de los vecinos que viven en la zona de Tablá, más propiamente en la zona del Rodeo. Obviamente tienen ellos un sistema de agua potable y tienen también problemas técnicos en cuanto se refiere a la producción y distribución. De ahí que en realidad están viendo de alguna manera que ese sistema sea transferido a la cooperativa. Asimismo, refirió que analizarán la situación y deberán regirse a las normas que establecen la cooperativa, por ejemplo, no utilizar el agua de consumo para riego. El agua que nosotros producimos y distribuimos en cualquier parte de la ciudad es para consumo humano y no es para riego. Uno de los problemas que se tiene ahí en la zona es que actualmente parte, diríamos, de la producción y la distribución lo utilizan para riego. Entonces, dentro de la normativa que nosotros tenemos es que si algún sistema es transferido a la cooperativa, necesariamente se tiene que hacer una micro. Gracias. Gracias.